Historias inventadas, episodio 5 Tres adolescentes no se duermen en la noche Video completo Oigan chicos, yo no tengo nada de sueño, ¿ustedes tienen sueño? ¿Cómo no vamos a tener sueño si literal son las... son las... son las 10 de la noche? Si, es muy temprano para dormir Oye, no, yo también Ay, pero sí que estoy aburrido Mi mamá nos... Bueno, no No sé, mi mamá nos dijo que ya nos tenemos que empezar a dormir temprano Porque la cochinada de escuela ya está empezando ¿Qué? Yo opino que la escuela es muy basura Ay, si tienes razón La escuela a nadie le gusta Sí, a mí tampoco me gusta Además, todavía ni empieza Entonces todavía podemos Son las 10 de la noche ¿Quieren jugar el juego un ratito? Sí, muy bien Pero cuando ganen, no griten Porque mi mamá nos va a regañar No sé por qué nos hace dormirnos temprano Dormirnos temprano si todavía falta poco para el... para la escuela Muy bien Hay que jugar Mario Kart Ay, Miguel Ángel, eres bien bueno Está bien difícil, está bien difícil Ya, yo fui primero Yo fui el quinto No, hombre, el quinto Yo fui el doce Son un gallina ¿Qué nos dijiste? Gallina No es cierto No es cierto Ya, bueno, bueno, bueno Ahora que hay que jugar Super Smash Yo fui el que gané Jejeje A ver Son las 11 Oigan Tengo hambre ¿Estará abierto el Burger King? ¿Cómo crees que...? Ay, sí es domingo Obviamente no Ya lo cerraron ¿El Chick-fil-A está abierto? ¿Cómo estará abierto si ni está abierto los domingos? Ni modo, hay que pedir McDonald's Sí, McDonald's ¿Eh? ¿Eh? McDonald's Vamos a pedir McDonald's ¿Qué van a querer? ¿Qué van a querer? Yo quiero el combo de Big Mac Papas largas Y 10 piece nuggets Y una coca mediana Yo quiero Papas largas Y 5 chicken nuggets A ver, a ver Yo quiero Papas medianas Y 10 piece nuggets Y de beber Ah, sí Coca mediana Coca mediana Muy bien ¿Cuánto? 30 minutos llegado ¡Uff! Hay que jugar el juego 30 minutos después Voy a tirar esto a la basura ¡Oh! Ya llegó Hola, somos los de McDonald's Quieren su... Aquí está el combo Oh, gracias Ten tu tip Oh, gracias Que tenga un buen día Usted también Adiós El McDonald's Llegó Por fin me llegó No inventes el recete Del 1 de 10 ¿Cuánto le doy el Big Mac? McDonald's si sabe que están haciendo en este 10 de 10 Ya me lo acabé Las papitas Deliciosas como siempre 10 de 10 Los chicken nuggets Buenos 10 de 10 La cosita No más rico 10 de 10 Los nuggets O sea, están buenos 7 de 10 Las papitas McDonald's si sabe 10 de 10 La coca 9 de 10 Los nuggets McDonald's si sabe 9 de 10 Papas 9 de 10 Coca 9 de 10 Vamos a acabarnos toda la comida Y luego podemos hacer aventuras Otros 30 minutos después Ay, no inventes, ya son las 12 10 de 11 10 de 11 12 12 A ver si ahí están Ay, sí, comadre Sí ¿Verdad? Y compadre Y esposo O sea, sí Ajá Todavía están ahí Hay que hacer competencias Sí Hay que poner Hay que bailar algo No hay que bailar esta música Comprámonos Dime ¿Qué tal? Todo Me odan Pero no les invito Tengo Tengo Yo Sé para el martesio Se creyeron de eso Dicen que no soy�st Pero sigan viendo mi canal Conmigo te porto todo este mal Ahora te quieres aprovechar Ya, por los 10 millones Ahora tengo 200 copiones Ellos son 59 cabocorones Siguen los 0 suscriptores Les sumino sus errores Soy de... Crítica y critica Pero ando en la mía Crítica y critica No veo a su hipocresía Crítica y critica Pero ando en la mía Crítica y critica No veo a su hipocresía Yo creí que eras sinceros Pero son razoneros Yo soy el perro Eso me dijo mi abuelo Yo soy arriba Pero son inutiva Yo soy arriba Y ahora la positiva Con sus amigos No los conseguimos Un par de enemigos Pero yo los bendigo Yo no tengo tiempo Para estar odiando Estás bechando en la mía Yo estoy fascinado No tengo tiempo Para estar odiando Para estar odiando Para estar odiando Y tú mirando Y tú mirando, y tú mirando, y tú mirando Critica y critica, pero ando en la mía Critica y critica, me da igual su pocresía Critica y critica, pero ando en la mía Critica y critica, me da igual su pocresía Y en frente nos saludan, pero cuando damos las patatas Critica y critica, me da igual su pocresía Wow, luego la música La mejor música de mi vida Me requete que te gusto La música A ver Listo, ya bailamos una buena música Sí, sí Oigan, quiero ir por snacks Vamos a ver Ay, sí, ¿verdad? Ay, no Todavía siguen Una hora después Oye, bro, ya chequea, a ver Ok En una hora ya hay que irnos a dormir Son la una de la mañana Ah, no No sé ¿A qué hora son? ¿A qué hora son? Oh Es la una de la mañana Bailamos una música como a las doce Ando bien aburrido Pero dijeron que una hora se van a dormir Una hora después Ok, ya pasó una hora Ya vámonos a dormir Y se fueron Ay, pero de seguro van a subir las escaleras chismeando Ya saben Cada vez cuando van a un lugar Chismeando Como siempre Tú ya sabes cómo son Confía ¿A qué bailar otra vez? Saben lo que tengo Me odian pero los entretengo No me detengo Yo sé para el maltercio Si se creyeron eso Dicen que no soy original Pero siguen viendo mi canal Conmigo tú te portaste mal Ahora te quieres aprovechar Ya superé los diez millones Ahora tengo un chorro de copiones No quieren que me corone Si no los suscriptores Siguen subiendo los suscriptores Siguen subiendo los suscriptores Siguen subiendo los suscriptores Siguen subiendo los suscriptores Crítica y crítica Pero algo es la mía Crítica y crítica Me da igual su hipocresía Crítica y crítica Pero algo es la mía Crítica y crítica Me da igual su hipocresía Yo creí que eran sinceros Pero me salieron traicioneros Por la plata baila el perro Me lo dijo mi abuelo No me quieren ver arriba Pero eso me motiva Que no nos vibra Que no nos vibra Para ser amigos Nos conseguimos Pregúntale a enemigos Último Yo no tengo Pana, porra rodeando Tú sabes cuando es la mía Tú vas volando No tengo tiempo, pana Va a estar rodeando No ando contenido Tú mirando Tú mirando Tú mirando Tú mirando Yo, yo, yo Critica y critica Pero ando en la mía Critica y critica Me da igual su hipotecía Critica y critica Pero ando en la mía Critica y critica Me da igual su hipotecía Y afronta en nuestra luna ¡Claro en la espalda! ¡Claro en la espalda! ¡Claro en la espalda! ¡Claro en la espalda! ¡Las luna ya están apagadas! ¡Vengan, chicos! ¡Vengan! ¡Oh! Hay que llevarnos estas ¡Sí, sí, sí! Hay que llevarnos estas Y estas ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, qué tontos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jelly! ¡Delizoso! ¡Mmm! Son las 12 de la mañana ¿Qué importas? Vec de verano O si, una hora después Fíjense que no tengo pero nada de sueño Pues ¿Quieres jugar el juego otra vez? Si, si, si Y sin poder jugar Tengo ganas de ir al baño Dios, son las 3 de la mañana Oh, más rico Más rico Una hora después ¿Usted tiene sueño? Para nada Para nada Pero estoy aburrido El teléfono ya se nos murió En la consola, el Twitch ya se nos murió Pues Ya, ni sé Son las 3 de la mañana Una hora después Son las 4 de la mañana Las 4 de la mañana Ay, qué bueno que hoy no tengo que llevar a mi tía al trabajo Ni sé por qué mi mamá todavía ni se agarra una licencia Siempre yo tengo que manejar a tu casa, Miguel Ángel Bueno, pues hay que tratar de dormirnos Sí, o sea, ya se nos murieron los dispositivos 5 de la mañana Ni puedo dormir Bro, yo también Igualmente No puedo dormir 6 de la mañana No puedo dormir no No puedo dormir all ¡Gracias!